Aprovechamos que uno de estos fluorescentes ha llegado al final de su vida útil para sustituirlos por los actuales tubos LED. Muy buenas a todos, a los de siempre gracias y a los nuevos bienvenidos. Unos pasos muy sencillos son los que tenemos que hacer para modificar la instalación interior de esta pantalla, para adaptarlas a los tubos LED. Con esta acción fomentamos el ahorro energético y ganaremos calidad de luz. Antes de nada cortaremos el suministro de corriente del circuito de alumbrado, para no correr riesgos de sacudida eléctrica. Quitaremos los dos fluorescentes dando un giro de 90 grados y desmontaremos la pantalla quitando las dos tuercas centrales. En esta ocasión, como el interior de la pantalla está ocupado por otros cables que van de paso, nosotros solo debemos desconectar los dos que alimentan la lámpara y la toma de tierra si tuviera. Nos ponemos en un sitio cómodo y antes de nada observamos las características de los nuevos tubos LED. Veremos que hay que conectarlos directamente a 220 voltios. Entonces, debemos modificar la instalación de los fluorescentes que consiste en anular las reactancias y los cebadores. Tan sencillo como localizar los dos cables que van al portatubos lateral, separarlos y anulando el resto de componentes. Así que, ya lo encontramos. Como la pantalla es doble, elegiremos dos cables de cada portatubos y uniremos uno con cada lado. Gracias por ver el video. Antes de montarlo en su sitio comprobaremos su funcionamiento. Estos tubos se alimentan únicamente por un lado. Debemos cercionarnos que los colocamos al lado donde hemos alimentado la pantalla. Música Una vez comprobado su funcionamiento ya podemos volver a montar la pantalla en su sitio. Música Realizaremos de nuevo la conexión. Música Recogeremos bien el resto de cables para que no sobresalgan y sujetaremos de nuevo la pantalla en el soporte del techo. Música Colocamos de nuevo los tubos LED aplicando un giro de 90 grados sobre ellos y ya tenemos listo el alumbrado. Música Esperamos que esta demostración te sirva de ayuda. Coméntanos si te surge alguna duda. Dale al like y suscríbete. Así nos apoyas y nos ayudas a crecer y a seguir realizando proyectos como este. Y recuerda, todos los jueves tenemos un nuevo proyecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Música